¿Cuál es la fuerza que mueve a los valientes? ¿Qué los impulsa a hacer lo que hacen día a día? A dar más de lo que se espera. Y a darlo todo para preservar un legado. Para hacer los sueños realidades. Todos tenemos algo que nos impulsa a seguir. Ford F-150, la fuerza que mueve a los valientes. F-150, la fuerza que mueve a los valientes.